Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Diana Álvarez de DraftGearly y el día de hoy vengo a enseñarles a hacer estos hermosos aretes en cristal Swarovski, rondela y orogolfi. Esta es la lista de materiales. Gracias por ver el video. Listo. En primera instancia vamos a utilizar nuestro alambre de calibre número 18. Vamos a enderezar y vamos a colocar esta perlita, vamos a mirar acá, que vamos a colocar atravesando esta perlita el alambre calibre 18 con dos separadores tipo flor. Entonces, en el orden que va ahí sería separador tipo flor, perlita, perlita y separador tipo flor. De esta manera nos va a quedar, miren. Vamos a hacer un engarce sencillo con la pinza cónica. Es que hemos ahí amplio trabajado. De esta manera. Sin tocar el borde, esta es la forma que nosotros sabemos que la argolla nos va a quedar bien cerrada. Damos el giro de esta manera. Se nos puede resbalar, no importa. Y seguimos girándola. Nos devolvemos para que quede de esta manera. Con la pinza siliconada te puedes ayudar para cerrarla. Importantísimo que el corte quede bien hecho, quede recto, para que no vayas a tener problemas en el momento de cerrar la pieza. Corremos nuestra perlita, que a veces las perlas vienen con un orificio muy pequeño, pero no te preocupes por eso. Importante que el eslaboncito vaya a quedar, perdón, quedó aquí un poquito curvo, pero la idea es que quede cerradito, redondo. Que quede de esta manera, mirando hacia el mismo lado. Este está en forma hacia arriba, con la cara hacia arriba. El de este lado lo vamos a hacer igual. Cortamos aproximadamente siete milímetros del alambre y vamos de inmediato a hacer el otro extremo. Nos devolvemos un poquito y cerramos. Mira, esto es para trabajar así. No nos quedaron mirando al mismo lado como les dije. Vamos a tomar nuestra pinza siliconada, nos vamos a apoyar en ella y vamos a hacer el giro. A ver hacia donde yo necesito que quede. Vamos a hacerlo con la pinza curva. Yo me apoyo mucho en esta pinza, de esta manera, para que nos quede así. De esta manera van a quedar ambos engarces, mirando hacia arriba. Listo. Esto es lo que vamos a hacer con la perlita. Vamos ahora a hacer la parte circular de nuestros aretes con estos cristales. ¿De qué forma? Vamos a tomar el alambre calibre 24. No tengo una medida exacta, pero son aproximadamente, lo que tú ves acá, 15 centímetros. Vamos a cortar aproximadamente 20 centímetros. Cortemos para que no te vaya a hacer falta material. Vamos a cortarlo, vamos a alisarlo bonito para que podamos trabajarlo. Y vamos a empezar de la mitad hacia los lados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que encontramos acá? Dos rondelas, argolla, dos rondelas. La argolla donde va a ir la gota. Entonces vamos a hacerlo. Argolla y dos rondelas. Esto ya me va a marcar que es la mitad de mi arete. Ya se los muestro, que lo tengo acá para que no se me vaya a escapar. Vamos a llevarlo a la mitad. ¿Listo? De esta manera. La argollita de pronto está un poquito grande, pero puedes manejar una argolla entonces de 4 milímetros para que no tengas este complejo. Listo. Teniendo esta forma, vamos a incluir, vamos a ingresar ahora los dos separadores de bolitas, de flores, perdón. Los dos separadores de flores por lado y lado. ¿Listo? Va un separador de flor a un lado. Va el otro separador de flor al otro lado. ¿Listo? De esta manera. Una vez tengamos los separadores, vamos a colocar entonces una piedrita de lado y lado. Mira, una y una. La rondelita, entonces vamos a colocar una de cada lado. La rondela es una piedra, un cristal muy noble porque puedes hacer piezas súper lindas y no te salen realmente tan costosas, pero el trabajo que tú hagas con ellas es lo que va a marcar la diferencia. Entonces ya tenemos de esta manera. La argollita va en la mitad. Ya se nos está paseando, pero no importa. Listo. Y vamos a colocar nuestra perla. Vamos a colocar un alambre a un lado y el otro en el otro engarce. De esta manera y los vamos a bajar. Así. Mira. Ya cogiendo forma, ¿verdad? ¿Qué sigue en nuestra pieza? Sigue entonces una rondela y florecita de lado y lado. Una rondela, número cuatro. Una rondela al otro lado. Y el separador de florecita. Me gusta este porque se ve como texturizado. Pero tú puedes utilizar los separadores que tú necesites o que tú tengas o que tú quieras. Que sean acorde al tamaño. Listo. Ahora, ¿qué parte sigue? Siguen dos cristales de un lado y dos cristales del otro. Son también aretes súper fáciles, súper lindos y que nos salvan de apuros. Entonces, vamos a meter dos cristales de un lado. Perfecto. Y acá vamos con nuestro alambre a hacer ya el cierre. Nos podemos ayudar de la pinza plana. Vamos a dejar una parte larga. Mira de esta manera. Y al igual que trabajamos con las gotas, vamos a girar el arete de esta manera. Vamos a hacerle unos tres, cuatro giros. Y vamos a darle forma también al arete que quede centrado. Mira. ¿Listos? Cortamos este excedente del que giramos. Pulimos. Y nos queda de esta manera. Ahora, vamos a hacer el engarce donde yo voy a unir mi arete al arito que hice en rondela. El nudo de rosario, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo de siempre. ¿Qué es? Doblamos. Un poquito más abajo. Devolvemos. Y empezamos a engarzar. Devolvemos un poquito para que nos quede el ojito bonito. Y engarzamos. Tengan en cuenta siempre el derecho de los aretes. Que tú no hagas un arete que te quede volteado. Mira. Para que quede pulido. Acá para no maltratar el alambre, voy a coger mi pinza siliconada. Y falta solamente como un espacio para rellenar. Ahí paso mi alambre. Mira. Y queda pulido. De esta manera. Enderezo mi ojito de mi alambre. Y corto el exceso. Cortando el exceso, vamos a pulir. De esta manera. Ocultando el alambre. Mira. Ahí queda oculto. Y enderezamos nuestro ojito. Se queda más abajito. De esta manera. Perfecto. Y acá queda nuestro base para nuestro alambre. Importante que nos quede el ojito hacia arriba también. Mirando hacia ustedes. En este tipo de gancho que yo tengo, me permite manejarle. Tiene una apertura. Me permite abrirle acá. Introduzco mi pieza. Y lo hago. Y queda de frente. Vamos con lo último. Que es el engarse de la gota. Este engarse no lo voy a hacer cubriendo toda la gota. Lo voy a hacer solamente que salga en la parte superior. No va a cubrir el orificio de la gota. Súper fácil. Entonces con el alambre calibre 24. Vamos a hacer. A insertar la gota de perforación horizontal. Que tenga. Dejamos más o menos unos 5 a 7 centímetros. Lo mismo. Doblamos acá. Aquí para que no desperdicies. En este material podemos dejar el alambre del carrete. Y vamos a hacer la unión. De esta manera. Con nuestra pinza plana nos vamos a ayudar. A hacer como un quiebre en esta parte superior de la gota. Mira. Acá otra. Mira. Para que queden como unidas. Te das cuenta que tiende a unirlos. Y me voy a ir encima de este. Y voy a hacer engarse. Mira. Súper sencillo. Con tus deditos no vas a maltratar el alambre. Ahorita lo jalamos para que nos quede unido. Hacemos tres vueltas. Nos quedó mucho alambre. No importa. Esto sirve. Mira. De esta manera. Pulimos. Listo. Y vamos a dejar aproximadamente unos tres centímetros para hacer el engarse de la parte superior. Le dejamos aproximadamente unos tres o cuatro centímetros. Ya está aquí. El alambre no lo vamos a utilizar más. Y vamos a hacer el otro engarse. Nos vamos por acá. Formamos una P. Quiero más grande. Creo que nos queda un poquito más largo. Vamos a devolverlo un poquito. No importa que te pase esto con la pinza de alisar. Puedes manejarlo. Mira. Y podemos hacer la corrección. Entonces vamos aquí. Hacer este engarse. Yo veo que podemos manejarlo de esta manera. Mira. Nos devolvemos acá. Y hacemos aquí nuestro engarse. Quiero marcadito el alambre. Vamos a bajar ese marcadito. Se partió. Bueno. Esto es normal que suceda. Vamos a hacerlo rápido con el otro. Con la otra gotica. No importa. Estos quiebres pueden dañar la pieza. Preferible que los quitemos. Listo. Que ya nos pasó. Enderezamos. Metemos. Metemos la gota. Doblamos. Hacemos el quiebre. Lo voy a hacer con la uñita. Mira. Que también se dejó hacer. Cortamos acá. El exceso. Y. Vamos a hacer. El engarse. Giro la gota. Mira. De esta manera. Giro la gota. 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 Ahí ya quedó. Perfecto. Cortamos el exceso. Pulimos. Siempre. Siempre oculta en las puntas. Siempre oculta en las uniones. Listo. Y vamos a hacer nuestro otro engarse. El superior. Doblamos acá un poquito. Hacemos el hojito del arete. Engarse tipo rosario. Que no se nos devuelve. No podemos permitir que se nos devuelva. Listo. Y empezamos a engarzar. Una. Y acá nos va a dejar hacer dos vueltas. Para que quede. Como si fuera una sola pieza. Mira. No se ve la unión acá. Eso es lo que tenemos que lograr. Para que tengamos un trabajo muy pulido. Cortamos el exceso. Pulimos. Y en la argolla que habíamos dejado aquí en medio de estas piedritas. Vamos a tomarla. Vamos a abrirla. Hay argollas. Hay argollas que según la pieza que tú necesitas fabricar vienen soldadas. Entonces también son muy útiles. No para este caso, por ejemplo. Este no es el caso. Esta argolla está grandecita, pero puedes utilizar una número cuatro. Esta es número cinco. Está gigante. Pero nos da la esencia de lo que queremos de nuestra pieza. Mira. Este es nuestro arete. Esperamos que haya sido de tu agrado. Por favor, no olvides escribir en nuestras redes sociales. Y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.